Hola mis amigas y amigos, aquí con ustedes la señora Sonia Arrué de Innovaciones Arrué TV. ¿Dónde nos encontramos ahora mis amigas y amigas? En el área de los freezers, miren. Una tienda muy reconocida, los invito aquí a que vengan a ver las refrigeradoras, miren. Una área muy, muy bonita y también tenemos las estufas, miren, lindas, ideal para que vayan cambiándolas. El dinero en el banco, ven que hablando bíblicamente, papá Dios dice, mi amado Jesús dice que no hay que acumular dinero en el alfolín. Bueno, no en el alfolín dice algo así, no acumularás dinero en alforjas. Ajá, porque viene el, el, la polilla y se lo come o, o lo desentegra, algo así. Puede ser un ladrón dice, puede ser en este caso el granero, las semillas. Ajá, que llega la polilla y lo corrompe. Así que el que tiene dinerito puede cambiar su cocinita. Ajá, y esto va a una youtubera. Ella tiene su cocina bonita. Invito a que compre una, una refrigeradora de esta del último modelo, ya que tiene muchos suscriptores. No les voy a decir quién es. No les voy a decir. Pero, esta es creo. Mira. Esta es la que yo dije. Ajá. Espero que les guste. Y que venga inmediatamente a apartarla. Ok. Ajá, esta es la que tiene la, 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 la llorerita acá. La del freezer. Ajá. A la le guste. Puede venir a verla también. ¿Va? Ya, esta tiene la, la, la pantalla, el screen. Con wifi, ¿verdad? Trabaja. Ajá. Tiene el screen. Es como una televisión allí. Varias ya la tienen. Y la youtubera esta que yo les digo, se la recomiendo. No hay nada más y nada menos que tres mil dólares. Casi aproximadamente. Quiero ver, vamos a verla por dentro. Mírenla de adentro. Esta es una belleza. Algo muy lindo, muy precioso, digno de mí. Que Dios me la tiene preparada, dice. Y ojalá Dios me preste vida para poder disfrutarla. Ajá. Mírenla de adentro. Este es para poner los quesitos. Mírenla. Ella lo merece. Y perdón, también la niña de sus ojos. Sí, dice. Porque el sentir, a ver si es el mismo Padre Amado. Sí, hablándolo aquí, sintiéndolo en mi mismo cuerpo. Por los youtuberos que lleva, dice. Y yo le digo, por los youtuberos que lleva, ella no ha sido estaculizada. No, dice. Pero sin embargo, es Dios hablando. Como les digo, amigas y amigos, solo Dios tiene la palabra. Que se haga su bendita y santa voluntad. Ajá, ajá. Dios diciendo, dice. A través de los cuerpos. Como ya les digo alguna vez, muchas veces les he dicho. Siento que Dios habla a través de mí. A través de la hermana quien sea. De la hermana quien sea. Todas las personas que hablan. Y siento que hablan. Pues está mandando mensajes, papá Dios, a uno. Así, esa está bonita. Ajá. Está mandando mensajes de Dios a uno. Así. No hay que ser egoísta a uno, dice papá Dios. Ajá. Tengo las gavetas grandes. Ajá. Veo, ya está. Espero que papá Dios me preste la vida. Para que pueda seguir disfrutando de las cosas. De las bendiciones del Señor, dice ella. Sí. Sí. Qué bonita. Qué bonita. Ajá. Y ya con la hilera que baja. Con las pistas. Ajá. Así es que mis amigas y amigos. Como les repito, los encontramos acá en el área de las refrigeradoras. Y dicen allá de que todos los youtuberos merecen. Pero yo en este caso les mando el sentir a una. Que no sé si Dios le haga sentir de que. Le haga sentir. Dice que si llega a ver este mensaje. Este video. Que es para ella el mensaje. Y de este Dios, dice. Tiene una de ese color, dice. Y yo le digo a papá Dios de que hablando papá Dios en mí. ¿Cuál es su deseo para mí, papá Dios? Igual, hija, dice. Pero nadie más se atreve a decirlo. Atrévete a otro cuerpo, dice. Igual, hija, dice. Y va a ser inmediatamente. Dice, estoy grabando, estoy grabando. Entonces, Dios, siento la presencia del Señor. Que dice que muy pronto. Él diciendo. Voy a estar gozando. De una refrigeradora así bien bella, dice. El que da, hija, más bien. El que da un centavo, el Señor le da dos, dice. Simplemente se renuncia al material, Padre amado. Así como usted me enseñó. Pero si renuncia, usted da más. Al mil por uno, hija, dice. Si le gusta, dice. Siento la presencia del Señor. Y aquí, sí, en la iglesia, dice. Siento, pero ya no me dejan hablar en la iglesia, Padre amado. No, sin ofender, dice. Las iglesias son sagradas. Yo lo sé que son sagradas. Las personas lo saben. Hay que llegar a las iglesias arrepentidos. Buscar la presencia del Señor. Miren qué bonita está. Está bonita. ¿Qué es lo que puedo poner acá? Buena pregunta. Esta se abre acá. Es lo que pasa. Es un grande aquí el del jugo, eh. Ay, planito. Así que mis amigos, mis amigas y amigos. Vamos a seguir grabando acá ahorita. O en otro área acá, ¿ok? Bueno, pues vamos a ir a ver las cocinitas. O también tenemos acá, miren, amigas y amigos. Una bonita, una bonita y preciosa lavadora. Miren. Miren, qué bonita es de dogma. Ideal, dicen allá. Miren, qué linda. La abrimos, miren. Wow. Fácil de usar. Así que como le seguía diciendo. Oh, esta es la lavadora. La washi-machin. Miren, esta. Están los colores que están. Y tenemos la de los comales, cocina. La cocinita de comales. Ahí es el dryer. Ajá. Deswashers. Ahí, todo eso. Aquí es la lavadora de trastes. Secadora. Lavadora. Ajá. Y tenemos la cocinita de... De parrilla. Ajá. La cocinita de parrilla. Fá bonita, con el horno. Ajá. Y le mandamos saluditos a todas las casas. Las casas de muebles, de mueblería para toda Latinoamérica. Ajá. Ajá. Para toda Latinoamérica. Y los de Sudamérica. ¿Dejen de querer quedar atrás? Namasté tampoco, Dios. Ok. Yo solamente... Te doy la gracia para Dios. Y pidiéndole para que... Más vida eterna. Larga vida. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Ajá. Larga vida. Familiar a mí, mis hijos, mi familia. Miren qué bonita refrigeradora. Otra refri. Me encontré con otra refrigeradora, amiga Jaime. Con su... ¿Qué tal? Con su familia ahí. Pan. ¿Ven? Bonita refrigeradora. Dios nos prestará la oportunidad para poder... Obtener una. Sí. Con esfuerzo, dice papá Dios. Y yo solamente le pido la vida... Y la salud. La oportunidad de poder tenerlas... En su momento, dice papá Dios. ¿Ven? Qué bonita. Estas son las lavadoras. La washing machine. No, washing machine no. La... Lavadora. Washer. Lavadora. Washer. Washer. ¿Qué bonita? A ver, ropa bonita. Esa es. ¿Ven? ¿Ven? Pues esas están. Bien bonita. Con dos, las que están acá. Una es el lavador. Y la otra la secadora. Aquí no dice enfrente, pero sí. Washer. Aquí no dice. Se nos dice la secadora. Ajá. También tenemos los fins. Miren. Miren qué señor. Miren. Qué bonito. Guau. Me encantó este. Hasta la mano del señor. Mi canal. Ajá. No puedo avanzar más. Amigas y amigos. Porque ando trabajando para mi Dios. Pero me presta mi ratito. Para que pueda grabar mi video. Para que pueda grabar mi video. Y siempre suplicándole a él. No se suplica a veces. Pidiéndole de que. Tenga misericordia. Y me brinde la oportunidad. De poder. Gozar también de las. De las mieles. Dice. Que nos brinda. Su bendición. Esta es una parte de las bendiciones. Al llegar a tenerlas. Padre Santo. Oh. Si lo llego al llegar a tener. Pero es que el enemigo viene a esta culita. A todos. Y le digo a papá Dios. Que todos somos seres humanos. Si el enemigo habita entre las personas. Y a él le gusta habitar donde más mal hay. Y el sentir esa parte individual. Y sale a hacer el mal. Y se transforma en personas. Entonces hay que decir. Que esas personas ya no tienen que estar. Si es que esa inmensidad de malos son. Yo lo sé hija. Dice. Los demás no somos pecadores. Dice. No somos santos. Le oramos a Dios. Nos acordamos de papá Dios. Si dice. Yo solamente le digo a papá Dios. De que. Orando. La ley ya está. La ley de Dios ya está. Y están los mandamientos. Amigas de mí. Y el temor a Dios. Es lo que lo habla. Dice. El temor a Dios. El temor. Hace. Llegar a querer a Dios. Llegar a conocerlo. Llegar a amarlo. Está precioso. Eso. Llegar. 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 Llegar esta бой. esta es la otra de las cocinas miren que bonita esta esta me encantó porque no lleva el comalito para poner ollas grandes no está caro no está caro y esta que es fuerte miren amigas y amigos hasta los tapones este para cocina industrial para cocina industrial para cocina de restaurantes son para restaurantes ok miren que fuerte vamos a tener que hacer para que las ollas son muy fuertes miren que bonito gran tapón de este guau bonito bueno bueno pues andamos en el área de las cocinas ahora se trata de apliante dice papá dios estamos en el área de las cocinas hay de todo precio bueno este es el piel del quemador derecho y le mandamos saluditos a mayrita a mayra la vida con mayra cocinando con mayra también así es que vamos a ir a ver otro otro síndice jajaja 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 ay no aquí se van a morir amigas y amigas eso es porque no estén viendo solo lo mismo miren esta jajaja muy pronto dice papá dios muy pronto yo creo en mi dios esta es la lunita papá dios le van a enseñar esta es la lunita es la lunita es la lunita que si dios no lo van a quitar ella es la lunita 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 pero los esos no estoy cogiendo eso miren esta lunita tambien se quiegan solo rapidito este chico plas 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 jajaja Ay, Padre Santo, para Él no hay nada imposible Él no es un diote poquitero, dice Así que con esas imágenes me despido, amigas y amén Que mi Dios no es un diote poquitero, dice Él Yo le creo En el mundo andamos Y mi amado Jesús vino por los más pecadores, dice Y La palabra de mi amado Jesús dice Y el que le diera posada O comida O alimento, dice O comida O posada O algo de beber, dice, es diferente O uno de mis pequeñitos, dice la palabra de mi amado Jesús Es como que me la haya dado a mí, dice Él Entonces con eso tenemos ganado el reino de los cielos, papá Dios Sin proceso Si es enemigo Simbolizando a Satanás Haciendo eso Desde el primer momento que voy a hacer una obra de esas, dice papá Dios Él se convierte en Cristo Porque es con la bondad Y va a dejarle los caminos malos Y él se place de los arrepentidos, dice papá Dios Y cómo se place Recibiendo sus almitas, hija Gracias Padre, no Torciera a alguien, dice por ella Y le digo papá Dios, qué bonita la lunita Están bellas El color de aquella está bonito Sin edad de esta, pero quiero esto también Más pequeño Así que mis amigos, con esta imagen me despido Que Dios me lo guarde y me lo bendiga Y hasta el próximo video Bye bye Y recuerden Los invito a Los invito a A que le pongan su like Y a que comenten A mi canal Innovaciones Arruetv Y los invito a Suscribirse Los invito a Suscribirse a mi canal Innovaciones Arruetv Y a mi nuevo canal hermano Innovaciones Arruetv Así que Después de ver mi video Solo Apreten la palabra Suscribirse y ya está suscrito Gracias, que Dios me lo guarde y me lo bendiga Hasta el próximo video Bye bye